Todo el mundo sabe lo que es un chatbot, ¿no? ¿Sabemos? ¿Sí? ¿Alguien no lo sabe? Que yo se lo explico. Siri, Alexa, ¿no? Pues bien, el siguiente equipo nos trae un chatbot para ayudar a los hoteles y apartamentos turísticos a mejorar la experiencia de clientes. A través de una plataforma web, estos pueden configurar y gestionar un chatbot en su página web o Facebook para ofrecer a sus clientes respuestas inmediáticas. Inmediáticas, que me he inventado una palabra, me encanta. Y mediáticas y automáticas con una cobertura 24-7. Suena bien, ¿no? Pues que suba, que ya está aquí a contárnoslo, María Romero, fundadora de LevelBots y que nos presenta Welcome. Adelante, María. Un aplauso para ella. Nuestra última emprendedora de hoy. Welcome es una plataforma online donde los alojamientos turísticos pueden crear y gestionar su propio chatbot sin tener conocimientos en programación e instalarlo en su página web o página de Facebook. Así, el chatbot se convierte en un canal de atención 24 horas durante todos los días del año. Incluso le puede recomendar al huésped qué hacer en la ciudad, dónde comer, incluso, pues, qué actividad turística puede hacer. Además, se convierte en un nuevo canal de venta para ofrecer descuentos, promociones y sin comisiones. Incluso puede fomentar los servicios dentro del hotel. En Welcome hemos querido que el chatbot sea un complemento para el personal de atención al cliente, que le ayuda a esas tareas repetitivas, monótonas, a esas preguntas frecuentes que una y otra vez hace el huésped. De esta manera, con el chatbot, el alojamiento le ofrece a su equipo una herramienta muy eficiente para este tipo de tareas. Y además, en el panel, el mismo alojamiento puede ver las conversaciones en tiempo real de todos sus usuarios y sacar la analítica de todas estas para tomar buenas decisiones. El chatbot Creando un Welco se convierte en un canal de comunicación y venta directa, sin intermediarios. A golpe de clic, el alojamiento tendrá su propio chatbot y ofrecérselo a sus huéspedes para cualquier duda o consulta. Buenas tardes a todos. Seguro que muchos de vosotros ya os habréis encontrado con esta frase. Dentro de un par de años, la relación entre cliente y marca, en un 85%, será sin intervención humana. Y esto será posible gracias a esos avances que se están produciendo en inteligencia artificial, a que cada vez más las empresas están implementando los chatbots en sus canales de comunicación con el cliente. ¿Y qué pasa con el sector de la hospitality? Actualmente se enfrenta a dos problemas. Las altas comisiones de las agencias de viajes online, que se encuentran entre un 15 y 20%, y que el personal de atención al cliente no tiene el tiempo suficiente para atender en tiempo real a todas las peticiones de información online que le van llegando. Y tardan en contestarlas de media entre 24 y 72 horas. Sin embargo, si tuvieran un chatbot, ese tiempo de espera se reduciría en segundos. Incluso a través de él, también se puede incentivar la reserva directa, convirtiéndose en un canal para reducir esas comisiones. Viendo esta oportunidad y con el desarrollo de otros chatbots, decidimos crear Wellcome, una solución donde cualquier alojamiento puede crear y gestionar el chatbot. Incluirlo en la página web, en Facebook, en unos minutos, fácil, de manera muy sencilla. Existen otras plataformas para la creación de chatbots, pero nosotros nos hemos centrado en darle una solución y satisfacer las necesidades de los alojamientos. Nuestro mercado está en continuo expansión y crecimiento. Para que os hagáis una idea, en Andalucía hay más de 30.000 alojamientos ya. Nuestro modelo de negocio está basado en un servicio SaaS que en función del número de habitaciones o en función del tamaño del alojamiento pagan una suscripción mensual. Somos partner también de servicios turísticos y cada venta que se haga a través del chatbot ganamos una comisión. A principios de 2018 lanzamos la primera versión comercial y lo que más nos ha gustado es que con cero euros invertidos en publicidad nos llevaron hoteles de Latinoamérica para crear su chatbot con Wellcome. Además, recientemente hemos conseguido la financiación de Minerva la aceleradora en la que nos hemos encontrado durante todo este año de 30.000 euros. Hemos sido los ganadores de Innovation Tool que nos ha permitido tener 10.000 euros para invertir en medios. Y también hemos hecho unas integraciones con CloudBee y Mirai que son otro software de alojamientos turísticos y esto nos ha abierto la puerta a más de 30.000 clientes. También ofrecemos una prueba gratuita para que prueben el servicio y actualmente después de ese periodo podemos decir que tenemos un 100% de conversión. Nuestro equipo está especializado en desarrollo de chatbot tenemos experiencia en marketing en productos contamos con Tom Horsey como socioinversor y actualmente todo ha sido desarrollado con fondo propio de la empresa. Queremos seguir creciendo sobre una solución mucho más global y por eso buscamos un capital privado de 130.000 euros para seguir expandiéndonos por Latinoamérica acelerar la adquisición de clientes y seguir agilizando el desarrollo. Muchas gracias nos vemos luego en el stand o ahí he dejado mis datos para cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias a ti María te haré una foto a los datos de María no te vayas porque me vas a ayudar a despedir aquí antes del almuerzo. ¿No? ¿No?